¿Qué tal? ¿Pero qué tal? Chicos y chicas, bienvenidos, bienvenidas todos y todas a un nuevo video, el primer video del año. ¿Cómo lo están pasando en vacaciones? Espero que bastante, bastante bien. Hoy tenemos un análisis táctico de Juan Martín Lucero. La pregunta es, ¿es el nuevo delantero de Colo-Colo? No quiero ser mufa, no quiero empezar el año con el pie izquierdo, solamente voy a decir el posible. Por favor escuchen bien, el posible refuerzo de Colo-Colo 2022 y lo dejo como pregunta y cierro entre paréntesis. ¿Ok? Sí, porque después dicen que no, no, posible. Dejémoslo así. Antes de continuar técnicamente ya lo hemos hecho, no olvides suscribirte al canal que es totalmente gratis. Me haría mucha ilusión llegar este mes a los 16.000 suscriptores del canal. ¿Qué esperas? Te pueden suscribir, es gratis. Y también estamos junto a nuestro patrocinador, ¡Juégalo Pro! ¡Juégalo Pro! La mayor casa de apuesta online. Apuesta por tu equipo favorito y gana con tu sabiduría. Además regalamos una gift card con 20.000 pesos semanales. ¿Qué tengo que hacer? Solo tienes que registrarte y jugar. En Juégalo Pro tendrás casino en vivo, apuestas deportivas, apuestas deportivas en vivo y juegos de azar. ¿Qué esperas? Regístrate y gana en Juégalo Pro. Patrocinador del canal, link en la descripción. Y ahora sin más dilación, ¡que comience la video! ¡Reacción! Vamos. Gustavo Quinteros y Colo Colo siguen buscando a su centro delantero. Gabriel Ávalos al parecer no sería esplanalizado en el canal de todas maneras. Si es que lo quieren ver se los vamos a dejar aquí arriba. Han sonado otro nombre, Starragona. Desde Boca Juniors, Juanchope a Ávila. Pero al parecer el elegido sería Juan Martín Lucero, delantero centro de Vélez Salto, argentino. Que estaremos analizando ahora en el canal. Es por eso que traemos este nuevo análisis táctico de Juan Martín Lucero. Acompáñenme. Mitad de cancha, que obviamente se tienen que suscribir a mitad de cancha, que hace muy buenos análisis. Juan Martín Lucero es argentino, nacido en el año 91, 30 años, juega de delantero y mide un metro setenta y nueve. Canterano de Defensa y Justicia pasó por Independiente, estuvo un paso por Malasia. Y después estuvo en el Tijuana, donde estuvo cedido entre medio entre Godoy Cruz, Defensa y Justicia. Vélez Sarsfield también estuvo jugando harto en el Tijuana. Y ahora último, la temporada, estuvo jugando en Vélez, donde acumuló 25 partidos y nueve goles. Tiene ritmo entonces. Aquí lo estaremos viendo como un delantero que tiende a asociarse bastante. Lo veremos recogiéndose cuando es necesario y siendo muy participativo en la elaboración de juegos. No es un delantero que se quede solamente pegado entre los centrales. Tiende a recogerse, alejarse de los centrales y buscar ser parte de la creación. Está bien. Lo estamos viendo en partidos en México y también en Vélez. Como no tiene inconvenientes, se aleja mucho de la zona de referencia y busca jugar. Está súper bien. Ahí lo vemos entonces. Nuevamente por el Cholos, lo vemos ahí bastante recogido, buscando asociarse y luego tocando. El juego de espalda también lo maneja a pesar de no ser su mayor fuerte, a pesar de no ser un delantero tan espigado. También aguanta bien y le pivotea bien a sus compañeros en este juego de espaldas. Lo vemos aquí con un lateral y aquí nuevamente otro lateral que le sacan y él se recoge y toca bien de espalda a sus compañeros que vienen de frente. Está súper bien igual. Lo vemos ahí tocando de primera sin ningún tipo de problemas. Pero mi pregunta es, ¿es el 9 que Colo Colo necesita? Puede ser que sí, puede ser que no, no sé. Nos damos cuenta entonces, como bien decíamos, que es un delantero que se asocia bastante bien con sus compañeros. Y eso lo veremos también porque participa harto, no solamente de la elaboración, como decíamos antes, sino que también del juego un poco más ofensivo. Lo veremos en el cuarto de cancha de más adelante, buscando asociarse, buscando participar. Aquí lo vemos, se recoge y luego vuelve a tocar. No es un delantero que en la zona final busque solamente rematar, sino que también busca asociarse y entregarle el valor a sus compañeros si es que están mejor ubicados. Aquí vemos, por ejemplo, como se recoge de muy buena manera y luego asiste a su compañero y lo habilita de muy buena manera. Está bien, está bien. Me gusta porque tiene ritmo. Aquí vemos como realiza un desbarque espectacular y luego termina habilitando para que su compañero convierta el gol. Buena esa. Y en esta otra jugada incluso lo veremos conduciendo bastante, siendo bastante encarador y luego tocando atrás cuando ya no ve ninguna otra alternativa. Desmarque, a ver. También se caracteriza por ser un delantero muy móvil, no solamente se queda con los centrales y además de recogerse, sino que busca también desmarcarse. Lo vemos aquí llegando de buena manera a las bandas. Antes lo veíamos incluso en la asistencia, podíamos darnos cuenta del gran desmarque y los grandes movimientos que realiza. Vemos como cuando sus compañeros van con balón, conduciendo hacia adelante, con posibilidad de habilitar, él busca moverse, busca ser una alternativa, busca la espalda de los defensores. Aquí vemos nuevamente cómo busca ese espacio que hay entre los defensores y el portero. También estaremos viendo los desmarques ya en el área, el momento de tener la posibilidad de sus compañeros sacar un centro, cómo tiende a buscar el primer palo. Eso lo realiza bastante. Vemos cómo a medida que su compañero va acercándose a la línea de fondo, él va acercándose más hacia el primer palo. En cuanto a las ocasiones de gol, tiene bastantes. Les vemos cómo se realiza gracias a un desmarque suyo, lo hace bastante bien. Aquí nuevamente se desmarca a la espalda de los defensores, llega a esa zona de remate y termina pillando por poquito. Aquí vemos también cómo no tiene inconvenientes en buscar el remate lejano, es trabado pero lo intenta. Y en esta otra ocasión, cómo se posiciona de muy buena manera y termina ahí convirtiendo un gol. Aquí parecido a lo anterior, a pesar de que habían cobrado algo, vemos que busca ese remate lejano. Aquí nuevamente desmarcado por la banda derecha, buscando un remate diagonal que no sale bien. Características muy diferentes a las que estuvimos viendo en Ábalos. Es un delantero mucho más bajo, casi 10 centímetros, por lo que evidentemente su estilo de juego también varía bastante. Y al mismo también. Vimos ocasiones, especialmente desmarques hacia la derecha donde terminaba rematando cruzado. Bueno, los mismos desmarques que estaba hablando también vimos que se maneja muy bien en esos movimientos. Desmarques a la espalda de la defensa. Por ende, vimos que es un delantero bastante móvil. Déjenme ustedes ahí abajo en los comentarios si les gustaría que fuese Lucero el delantero del cacique. Y si no, quién les gustaría que llegue a esa posición. No olviden dejar su me gusta abajo, suscribirse y activar la campanita. Y seguirnos en el Twitter y en el Instagram que ahí es donde estamos siempre mencionando lo que se viene aquí en el canal. Así que para que estén atentos, abajo en la descripción están las redes sociales. Bueno chicos, este es el análisis táctico a Juan Martín Lucero. El posible, sí, posible. Y lo digo y lo repito. Posible refuerzo de Colo Colo 2022. Eso lo veremos chicos. Espero que les haya gustado. Si es así, ya saben, pueden regalarme un like. Suscribirse al canal de Mitad de Cancha como también al mío que también es totalmente gratis los dos canales. Van a estar apareciendo las pantallas finales. Opa, eso lo vimos. Y nos estaremos viendo gente. Hasta la próxima. Se viene la pretemporada. Se viene la noche alba. Se viene el campeonato nacional. Se viene la supercopa. Es que tenemos de todo. Estado, estamos que vienes Colo Colo. ¡Ajajajai! ¡Nos vemos! ¡Bye, bye!